Sí, para el barrio, el abasto Vuela, vuela pajarito, llegó tu hora de volar Ya sanaste el ala rota, abrí la jaula, salí a volar Quedan más de mil canciones por cantar En uno de estos amaneceres nos vamos a encontrar Sánchez de Bustamante volviendo al barrio Me crucé a los necesarios, acá nunca existen horarios Ni fechas ni calendarios, estaba volviéndome a casa Escuché ruidos, golpeé la persiana, salí de noche y se lío sin romper nada Volví de mañana, Sánchez de Bustamante volviendo al barrio Me crucé a los necesarios, acá nunca existen horarios Llené de fiestas mi calendario, estaba volviéndome a casa Escuché ruidos, golpeé la persiana, salí de noche y se lío sin romper nada Volví de mañana, vuela, vuela pajarito, llegó tu hora de volar Mirá Me encantó el pajarito al final, eh Vení que vamos a ver Verdad 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 Vuelta Verdad